¿Hace cuántos años que abriste el restaurante? Cinco y medio, más o menos. Por él. Cinco, seis años, sí. Es duro. Más que uno está acostumbrado ya a otros lugares. Uno piensa que va a ser igual acá, que va a ganar uno lo mismo que otros lados y todo. Yo estoy trabajando como asistente de cocina, como cocinero, y me quiero quedar en Canadá. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Saben todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Cánada. ¿Y quién nos acompaña el día de hoy? Patricio está aquí para contarnos cómo es que él es dueño, propietario y emprendedor en Canadá. Es un excelente chef porque ha trabajado fuerte en el área de la cocina aquí en Canadá, ¿verdad? Sí, 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 desde que llegamos, de hecho. Pues fíjate que ya van 20 años o un poquito, tal vez un año más, que llegué. Mi esposa es la que llegó primero. ¿Cómo fue que inicias acá? Como todos los mexicanos, buscando, ¿dónde trabajabas? Pues básicamente yo también ya trabajaba en la cocina. ¿Antes de llegar aquí a Canadá? No era aquí porque yo también tuve experiencia, ya saben, donde siempre, la mayoría, primero pasamos por Estados Unidos. Oye, y estando en Estados Unidos, ¿trabajabas en la cocina? Sí, básicamente. ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de cocina? Allá me especialicé, básicamente, trabajé todo el tiempo en comida japonesa. Sé hacer sushi también. ¿Y entonces llegaron aquí a Canadá y qué hicieron? Pues empezar a trabajar, ya sabes, en... Pues yo en lo que sabía. ¿Qué era la cocina? La cocina y todo eso. Igual empecé, llegué y empecé luego, luego en sushi. Como es mi especialidad, no le perdí, no tuve... ¿Llegás a restaurantes de sushi aquí? Restaurantes de sushi aquí. ¿Cuánto tiempo pasa desde que ya te adaptas a estar en Canadá? ¿Empiezas a tener planes del restaurante? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación hasta tener tu propio negocio? Pues fueron varios años porque como la adaptación no es tan fácil, es duro. Más que uno está acostumbrado ya a otros lugares, uno piensa que... Es igual acá. Que va a ser igual acá, que va a ganar uno lo mismo que otros lados y todo. En este caso, Patricio se encuentra acá. ¿Qué fue lo más difícil entonces para adaptarte? Pues más que nada el idioma, ves que aquí es francés y no uno no... No lo hablabas. Nada cero. Es inglés como sea un poquito, pero la gente a veces no habla mucho inglés. Bueno, anteriormente en esa época... ¿Y me nace el francés, ¿sabas correcto? Me nace, correcto. ¿Para qué becua? Para qué becua me haces, sí. Sí, muy bien. No hablas qué becua o francés, no hablas francés. ¿Qué lenguas hablas mejor, inglés o francés? Vos. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer su propio negocio? Pues la verdad ya tenía la idea desde siempre cuando... Como eso es lo que me dediqué de cuando empecé, de cuando era joven y todo eso, poco a poco se fue realizando. Para empezar, no comencé con la comida mexicana, comencé con sushi. ¿Tu sushi? Tenía franquicia de sushi. ¿Tuviste una franquicia de sushi? Sí. ¿Qué? ¿Cuál era? Es una empresa que se llama Aki Sushi. Es una franquicia que tiene varias sucursales dentro de la tienda metro. Y el propietario, la verdad estoy agradecido porque me dio la oportunidad de comenzar. ¿Como empresario? Empresario, sí. ¿Y ha sido difícil tu desarrollo en el mundo de los empresarios? La verdad que cuesta mucho. Cuesta mucho porque hay que tener el apoyo tanto, digamos que emocional, económico, porque sin la ayuda de nadie no... Es muy duro. Hay que tener una red de amigos, de gente que te apoye. Que te orienten, ¿no? Sobre todo. Que te digan, oye, por acá es, por acá no es. No, sí, sobre todo y más que nada la familia también es el apoyo de la familia, es el que ayuda mucho más. Muy bien, Patricio. Y luego, ¿cómo surge la idea de hacer La Poblanita? La verdad que suena algo familiar, que empezó de un familiar y todo eso, pero ya tomé la idea yo solo y ya... Ya te quedaste. Ah, o sea, al principio tuviste socios familiares. Sí, familiares. Y ya luego, ya ahorita ya son... Sí, independientes. ¿Hace cuántos años que abriste el restaurante? Pues ya vamos cinco y medio más o menos. Órale. Cinco para seis años, sí. Lo que pasa es que como no hemos hecho publicidad, nada, no tenemos sitio web, nada. Estamos así, pero lo que nos respalda siempre es el sabor de la comida. La gente que viene lo pruebe. Mira, yo vine lo probé, yo soy cliente. Y eso es lo que nos ha mantenido... Vamos, con permiso. Se les agradece. Oye, ¿cómo le hiciste esto en la pandemia? Porque en la pandemia tuviste que pasar un momento difícil porque cerraron el restaurante. Sí, pero pues como todos, cerrándonos un poquito la cintura, trabajando nosotros mismos, como siempre lo hemos hecho. Ok. Y también la cuestión de apoyo de parte del gobierno y... El apoyo también queda un poco, se agradece todo eso. Matricio, y ahora cuéntanos cómo ha sido ahorita el crecimiento. ¿Cómo sientes la estabilidad ya de tu negocio? Después de cinco años han pasado las duras y las buenas y las difíciles. Cuéntanos. Pues la verdad es que siempre, siempre, los primeros años son los más difíciles porque uno no sabe lo que va a venir. No sabes para dónde vas. Sí, la verdad no. Y la restauración es un área exigente, arriesgada también. Muy arriesgada porque así como surgen, decían que surgen, solo máximo unos cinco son... Los que perduran. Los que perduran, sí. Sí, pero ¿y cómo fue esto de empezar la tienda? Empezaste con el restaurante primero, pero tienes una tienda, tienes muchos artículos mexicanos que no pueden encontrar en cualquier lado. ¿Cómo empiezas con ese proceso de importación? ¿Lo traes de Estados Unidos, de Canadá? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste con los productos mexicanos a venderlos? Pues los productos los empezamos a meter más cuando pasó la pandemia porque solo había el mínimo de productos y todo eso. Ya cuando empezó la pandemia y todo eso empezamos a meter un poco más para tener un plus de ventas. Como saben, la pandemia le pegó fuerte a todo mundo y no éramos la excepción. O sea que para los que son mexicanos y no lo extrañen, aquí están los churrumáis. También la sopa maruchán, los chicharrines, los abritones. Entonces, bueno, aquí también están teniendo hasta las tortillas acá. Ya, ya dármete unos tacos, ¿no? Entonces, a ver, aquí está la salsita de la valentina, miren aquí, para que no sepan, para las palomitas. Hay algunas cosas mexicanas que ya puedes encontrar en muchos lugares. Sí, ya. En muchos, incluso en IGA y todo, pero tienes muchas cosas que vienen exclusivamente de México. ¿Cómo le hiciste para poder hacer esas importaciones? Digo, sin entrar a detalles, obviamente, pero... Déjame explicar. La verdad, no soy yo la que nos importa. Tenemos proveedores. ¿Ah, qué? Que igual también batallan, porque a veces hay muchas restricciones para los productos y todo eso. Ajá. Y por el tema de caducidad y todo eso, a veces no se puede tener constantemente todo. O sea, a veces tienes algunas cosas, a veces otras. Varea, varea. Tienes quesos también, tienes empanadas colombianas. Tienes jarritos. Y algo interesante, el menú que tienes. Háblanos del menú. ¿Cuál es la... La especialidad de la casa. La especialidad. Miren qué bonito menú. Tiene hasta la calaverita. Miren, aquí está. Si lo ven ahí, creo que sí. Ahí está. Muy original tu menú. Es algo difícil de decir, porque mucha gente me pregunta la especialidad. ¿Cuál es el que vendes más? ¿Cuál es el que vendes más? ¿Pero cuál es el que le gusta más a las personas? Pero en realidad, todos se venden mucho. No digo que ninguno. Pero sí hay dos que tres que sobresalen. Porque mira, no en todos los lugares encuentras, por ejemplo, una semita. No la encuentras en todos los lugares. Aquí tienes también los tacos, que bueno, son los típicos tacos. Y también tienes las enchiladas, los chilaquiles. Sí. Se vende todo. El pozolito. Yo me acabo de como menos hacer un pozolito, ¿verdad? Realmente es muy bueno. Pero lo importante es saber también de Patricio, cómo la cuestión de empresario. En este caso, varios mexicanos han venido a trabajo. Tú das trabajo aquí a otros mexicanos, ¿verdad? Claro. Tenemos personas que llegan y andan preguntando y se les da la oportunidad. ¿Cuántas personas tienes trabajando acá? Cinco, seis. Incluyendo nosotros, seis. Cocinero. Un panadero, dos cocineros y un ayudante en general. Y un ayudante en general. ¿Qué ha sido lo más difícil en este negocio? Para que la gente que diga, yo quiero ir a Canadá, quiero ir también a un restaurante mexicano, que muchos tienen esa idea. Lo más difícil de todo esto es no tener tiempo a veces para la familia. Es decir, que vives realmente tiempo completo en tu restaurante. Pues, básicamente, básicamente. Pero depende de la manera que lo vea cada empresario y todo eso. Bueno, pues está muy bien, Patricio. Y ahora, ¿cómo van los proyectos? ¿Cuál es lo que estás pensando para el futuro? Pues, crecer más, un poquito más. Por ejemplo, ya con ustedes va a ayudar mucho más. Pues, igual, estábamos aquí comiendo cuando llegaron unos chicos que estaban como trabajadores. Me dicen, aprovechando el especial, tengo unas preguntas de inmigración. Ya que estás aquí, ¿no? Yo estoy trabajando como asistente de cocina, como cocinero, y me quiero quedar en Canadá. Me dice, tengo ya trabajando acá unos meses y tengo un permiso por dos años. Yo dije, aprovecha el especial, porque en Quebec acaban de cambiar las normas el 23 de noviembre. Y las manos de obra intermedia o manuales, las personas que trabajan con su proyecto en la cocina, pueden tener una posibilidad de residencia y solamente con el nivel de francés B1. Entonces, que les dije, go, no solamente hables con Patricio en español, ¿parlas en francés, Patricio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y entonces, eso va a significar que cuando hagas un examen, vas a poder sacarte la residencia y toda la familia se viene para acá. Así es que, bueno, aquí estamos dando unas consultas para las personas que nos estaban acompañando, porque las leyes cambian constantemente. Así es que, si ustedes quieren saber algo de información, vean a las redes, por favor, a Instagram en Sey Canadá, en Instagram o en Facebook, donde tenemos una comunidad de WhatsApp, inscríbase a la comunidad de WhatsApp, no paga nada, solamente yo voy dando informaciones, tips y usted se va enterando, permiso de trabajo, cuáles son los criterios, cómo puede usted buscar y tocar puertas para que pueda venir a buscar trabajo. En el live que teníamos, decían, ya vine a tocar puertas de La Poblanita y no me dieron trabajo. Pues necesitamos que tenga permiso de trabajo, que tenga una especialidad, algo que aporte y que veamos que realmente va a ser una inversión, ¿verdad, Patricio? Claro, claro. Porque no es así como así que soy paisano y ya dame trabajo, ¿verdad? No, 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 y hay que tener pasión y sueños. Y hay mucho. Yo pude lograr, cualquiera lo puede lograr. Cualquiera lo puede lograr, muy bien, Patricio, esa es la buena frase. Sí, Patricio lo pudo lograr, cualquiera lo puede lograr, así es que... No, bueno, tienes que tener talento, Patricio tiene talento. No, no, pero tiene que ser de Puebla, paisano. Sí, no, no. Ese es el criterio. A mis hermanos de Veracruz, les digo, los mariscos y los bolobanes son la neta del planeta, así que... Bueno... Vengan a abrir bolobanerías. ¿Aquí no hay ni una? Bolobanes como... No, ¿hay aquí? Sí hay. ¡Ah! Sí hay. ¡Ah! Sí hay, y los hace un yucateco, que es lo peor del caso. Ah, bueno, imagínate. ¿Y sabes qué es lo peor? Que están buenos. Bueno. No, pero en general la comida latinoamericana es muy rica, hay muchos lugares que se puede disfrutar desde la comida peruana, salvadoreña, colombiana, ¿verdad? Y pues también cerca de aquí están abriendo un nuevo... ¿Cómo se llama? Mercado Latino, ¿verdad? Lo que significa que... Ah, sabor latino. Sabor latino significa que si usted viene a comprar comida también colombiana o al mercado latino, pase aquí a la poblanita que no se arrepentirá. Además de que sabor latino es como más internacional, aquí es especializado en cosas mexicanas. puedes encontrar desde fritos, churrumay, sabritas, sabritones, barritas, chococrispies, conchitas, pingüinos. Ah, pásame unas conchitas para que vean cómo es el paquetito de conchas que tienen por acá, que yo me voy a llevar... No, no la veo aquí. Ah, aquí está, gracias, sí. Aquí tenía uno. ¿Y por qué están gordos? No sé. Miren ese paquete de conchitas que usted puede llevársela. ¿A cómo están estos paquets de conchas? A siete dólares. A siete dólares en especial para que vea para usted. Y si vienen referidos del programa, ¿cuánto se las dejas? A siete cincuenta. Les hacemos el quince por ciento de descuento. Quince por ciento de descuento. Ahí está. Venga aquí a La Poblenita y te diga, yo vi el podcast de Luis y Jesús, quiero mi descuento, ¿verdad? Sí, Silvia. Ya está, autorizado. Le hacen un descuento del quince por ciento asegurado. ¿Aplica para mí también? No, eso fue después del comercial. Tú me dices antes. Oigan, pues muchísimas gracias. ¿Dónde se pueden encontrar? Aquí en Marcella Poblenita, siete mil ochocientos Boulevard Tachero. Y vea lo que se necesita solamente, Decision, porque si se puede, Parle Francais y mucho esfuerzo. Oigan, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio tan delicioso. Recuerden que a mí me pueden encontrar como canadas de adentro en todas las redes sociales y este podcast, pues si ya lo estás escuchando, no necesito decirte dónde está. Pero si lo quieres ver en video, lo puedes ver en los canales de YouTube, una semana en el canal de Say Canada y una semana en el canal de canadas de adentro en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y las personas que quieran saber sobre inmigración, no se pierdan nuestros lugares en saycanada.com y anéxase y damos información gratuita. Así que va con un servidor y darle una especialización para que usted logre con éxito su proyecto. Ahí estamos para servirle. Vengan a Marcella Poblenita, MX Inc, siete mil ochocientos Boulevard Tachero. Y los atenderemos con mucho gusto. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, bye. Bye. Buenas noches.